Hola mis subscriptores, hoy les traigo este análisis del verdadero poder de Goku en Dragon Ball Super, esta pregunta segura le surgió a muchos, tras ver determinados capítulos de la serie en los que aumenta o disminuye considerablemente su poder. Te recomiendo que veas todo el vídeo ya que el final es muy importante. En este vídeo, voy a analizar la película de la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, la Saga de los Dioses o Saga de Villas en Dragon Ball Super, la Saga de la Resurrección de Freezer, la del Torneo, la Saga de Desarrollo, y el comienzo del nuevo arco argumental de Trunks del futuro, además de ciertos capítulos del manga que me parecieron relevantes. Ok, empecemos con el vídeo. En un principio, en la Batalla de los Dioses y en Dragon Ball Super, se puede ver un Goku que conserva los poderes que tenía en la Saga de Majindú, además se dice que en estado base, su poder es inferior a Freezer. Pero la diferencia transcurre que en este caso, Villas es un poco más fuerte en Dragon Ball Super, si bien esto puede ser una suposición mía, pero hay momentos en los que parece más fuerte, un ejemplo sería la pelea con Vegeta, pero esto es solo opinión mía. La principal diferencia a la película y la serie, transcurre en la pelea con Villas, si bien la pelea de estos casi destruye el universo en la serie, también aclara que uso su 100% contra Goku, lo cual me parece un tanto exagerado, yo pienso que habrá usado la mitad, más adelante les voy a explicar el porqué. Como vieron, en este caso, no hubo mucha diferencia. Cuando comienza la película de la resurrección de Freezer, se puede ver un Goku y Vegeta entrenando con Whis, y posteriormente en la pelea de Goku contra Freezer, se puede ver a Goku con un aura un tanto amarillenta en su interior, muchos pensaron en este momento que Goku había alcanzado una especie de fase dios, o pre-fase dios. Esto es desmentido en Dragon Ball Super, ya que se lo muestra con un aura blanca, igual al estado base. Tanto en la película como en la serie, Whis dice que Goku y Vegeta trabajando juntos, podrían ganarle a Bills o causarle problemas. Algo que solo ocurre en la serie, es el hecho de que Tagoma esté vivo y sea muy superior al resto de los guerreros Z, el único que pudo hacerle frente fue Gohan en Super Saiyajin, que en mi opinión, si el cuerpo de Tagoma tenía ese nivel, el golpe que le dio Gontengs en Super Saiyajin, lo hubiera dejado gravemente herido ya que este era más fuerte que Gohan, sin contar al místico, además de que cuando llegan Goku y Vegeta, este último lo mata sin el menor esfuerzo. Luego de la pelea contra Freezer, Goku y Vegeta siguen entrenando con Whis, y posteriormente entran en la habitación del tiempo por 3 días, antes de entrar Vegeta dice que su poder no aumentaría mucho ya que están casi en el límite, esto me hizo acordar a lo que dice Goku en la saga de Cell. Muy bien, ahora empieza el problema. Al inicio del torneo, podemos ver la pelea de Botamo y Goku, pero esta no parece relevante, luego la de Goku contra Frost, contra el cual se ve una pelea pareja, pero necesita transformarse en Super Saiyajin para poder enfrentar su forma final, una vez en este fase, se puede ver una clara superioridad de Goku contra este. Luego de que Frost hizo trampa, se puede ver a Piccolo manteniendo una pelea un tanto pareja con Frost, pero esto ocurre mientras utiliza el Macan Kosa Toh, por la saga Saiyajin, sabemos que esta técnica aumenta mucho el poder del usuario mientras la utiliza, si no fuera por esto, Goku dejó bien claro que Piccolo no podría ganarle a Frost. Luego de esto, Piccolo es vencido por Frost tras este haber hecho trampa, y luego toca el turno de Vegeta, cabe aclarar que en este caso, Vegeta tiene la misma o un poco inferior a Goku, pero esa diferencia es mínima. Cuando Vegeta va a pelear contra Frost, se transforma en Super Saiyajin y lo saca de la plataforma de un golpe. Tras ver todo esto, se puede ver que Frost en su forma final es más fuerte que Freezer, claramente sin contar a la forma Golden o evolución. Entonces Piccolo usando su Macan Kosa Poe es más fuerte que la forma final de Freezer y que Goku y Vegeta base, lo cual desmentiría que Goku y Vegeta, en la resurrección de Freezer, tenían un poder similar al de Gohan en estado místico, sino que como mucho, tendrían el poder de Cell Perfecto o Super Perfecto. En la tercera pelea, podemos ver a Magetta, el cual dejando sin aire a Vegeta casi obtiene la victoria, podemos ver que Vegeta para ganarle tiene que utilizar el Super Saiyajin y esforzarse bastante, pero esto puede ser debido a que estaba cansado por el aire. Un dato curioso puede ser que en el manga, Vegeta intenta levantar a Botamo pero este pesa mucho y no puede lograrlo. Luego de esto, podemos ver a Vegeta contra Kyabe, contra el cual Vegeta dice tener el mismo poder en estado base, pero esto también puede ser porque Kyabe al ser un Saiyajin, este quiere probar su poder. En la pelea podemos ver que en un principio, Kyabe al transformarse en Super Saiyajin supera por poco a Vegeta, pero al final se puede ver que este solo estaba probando el poder de Kyabe, tras recibir un golpe ante mientras se relajó y que no le haya surgido efecto. Antes de llegar a la pelea de Hit, quiero aclarar que evalúo las peleas de Vegeta ya que entre Goku y él, no hay una diferencia descomunal, sino que es mínima. Bueno, prosigamos con la pelea con Hit, en esta Vegeta es humillado mientras está transformado en el Super Saiyajin Blue Azul, y pasa a ser el turno de Goku, muchos se preguntarán el por qué Goku no se transformó, esto fue porque solo estaba probando a Hit, además Hit, al ver esto, no le pegó de la misma manera que le pegó a Vegeta, ya que por más fuerte que sea Goku, no creo que tenga la misma fuerza que un Super Saiyajin Blue. Además se puede ver que gracias a la ayuda del Rey de la Galaxia y al ver la pelea de Vegeta, Goku sabe lo del salto en el tiempo, y busca cómo contrarrestarlo. Ya que por esta razón es que Vegeta no pudo hacer nada, ya que este pensaba que Hit solo era rápido. Tras saber cómo contrarrestar la habilidad de Hit, Goku toma el control de la pelea y ya estaba prácticamente ganada pero Hit procede a aprender de Goku y aumenta su salto en el tiempo. Tras verse superado, Goku usa el Kaioken aumentado 10 veces en el estado de Super Saiyajin Blue, con esta técnica se vuelve muy superior a Hit por un momento, además Whis le pregunta de Bills, si este tiene miedo ya que Goku planeaba utilizar esta técnica en su próximo enfrentamiento contra este. Acá se puede ver otro problema, ya que si Goku era la mitad del poder de Bills, este aumentando su poder 10 veces, lo humillaría y sería capaz de ganarle a Whis, pero se puede ver que el único sorprendido es Bills y no Whis. Bueno, prosigamos con la pelea, al final se ve que Goku se rinde y todo el desarrollo que vimos con Monaka. Otro hecho importante puede ser que Champa, tras haber perdido intenta matar a sus competidores y Hit se prepara para pelea. En mi opinión, supuestamente Champa no sería rival para Hit, tras este haber alcanzado un salto en el tiempo tan grande, pero se lo puede ver nervioso. Antes de comenzar con la saga de desarrollo de relleno, voy a aclarar que en el manga esto ocurre muy diferente, ya que en este caso Goku usa el Super Saiyajin Dios Rojo y luego el azul, con esto se entiende que el azul es más fuerte, tras ocurrir esto, Hit no aumentó demasiado su salto en el tiempo y esto no le dio lugar a Goku para que utilizara el Kaioken con el Super Saiyajin Dios Blue. Ahora voy a empezar por la saga de desarrollo de relleno para algunos. En esta saga, pude encontrar dos momentos que me parecieron importantes, el primero fue en la pelea de Goku con Bills disfrasado de Monaka, en la cual me pareció curioso que Bills expulsara un aura de poder y mantenga una pelea un tanto pareja con Goku, si anteriormente se aclara que el poder de Goku en estado base es inferior al de Gohan definitivo, el cual era humillado con menos del 1% de Bills. Aunque muchos dirán que esto no cuenta porque es relleno, esta saga mientras esté en el anime, el cual es el original, pasa de volverse oficial, ya que el manga es solo una adaptación del guion de la serie realizado por Toyotaro. Otro momento que me pareció importante, fue la pelea de la copia de Vegeta contra Gotenks, el cual se muestra muy confiado y no recibe ningún daño tras los ataques del mismo. Pero al enfrentarse con Goku en estado base, esto mantiene en una pelea pareja y en algunos momentos, este es superado por muy poca diferencia. En mi opinión, se puede ver incoherencias muy grandes acerca del poder de estos. Muy bien, prosigamos con el inicio del nuevo arco argumental de Trunks del futuro. Este nuevo arco tiene 3 capítulos pero me pareció relevante decir que tras ver todo esto, Goku mantenga una pelea con Trunks del futuro en la fase 2 del Super Saiyan, ya que se ha visto que Goku era muy superior a este y sobre todo transformándose en Super Saiyan 3. Ahora vamos con las conclusiones, primero voy a decir las especulaciones de poder existente y luego voy a dar una conclusión personal. Actualmente existen 5 posibles teorías o especulaciones del verdadero poder de Goku. Número 1, Goku en estado base posee el poder de Gohan místico, esta se sobreentiende en varias capítulos pero quedaría muy errada en muchos casos. Número 2, Goku en estado base tiene un poder similar a Sei Perfecto. Número 3, Goku en estado base posee un poder un tanto superior al de Freezer de Namek en su 100%. Número 4, Goku en estado base posee una pequeña parte del poder de un dios. Número 5, Goku en estado base sigue siendo levemente inferior a Freezer en su 100% de la saga de Namek. Ustedes pueden creer otra cosa, pero acá puse las más populares, ya que seguramente hay más. En mi opinión, no estoy seguro del nuevo poder de Goku, ya que de cualquier forma estaría superando al de Z. Antes de despedirme, les quiero recomendar el canal de Random Play, el cual es un excelente canal en donde encontrarán desde gameplays, tutoriales y contenido variado. El link del canal se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que se suscriban. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, hubiera querido hacerlo más completo al análisis pero actualmente no dispongo de mucho tiempo, además, es la primera vez que realizo este tipo de vídeos así que espero contar con su apoyo, recuerden comentar, darle like, y suscribirse. No.